Música Muy buenos días, bienvenidos al canal En esta ocasión hablaremos sobre un problema muy común Que se está presentando después de editar nuestros videos En ciertas aplicaciones, en ciertos editores de video Si después de haber editado tu video y haberlo subido a Youtube O simplemente haberlo enviado a otro dispositivo No se reproduce como debería reproducirse el audio No se escucha bien la voz O no se escucha la música pero la voz del video si O no se escucha la voz del video pero la música si Y también puede que no se escuche ninguno de los dos Y si ese es tu problema entonces quédate en este video Y te enseñaré a solucionarlo Ok, empecemos Primero debemos descargar el programa que te dejaré en la descripción del video Se llama Filmora9 ¿Por qué te digo que este editor y no otro? Ahora te mostraré Porque antes utilizaba para mis videos Utilizaba Moavi Video Editor Plus Pero en este editor se me presentó el problema Que se escuchaba en mi caso solo se escuchaba la música Pero mi voz no Y intenté de todo para poderlo solucionar Intenté de todo, moví cosas, subí todo el volumen Pero pues nada funcionó Y descargué algunos otros editores de video Mire videos en Youtube A ver si me podrían ayudar Para poder solucionar el problema Pero no, la verdad no, no encontré Entonces hasta después Alguien muy cercano a mi Me dijo que le gustaba este editor Y pues lo descargué Lo ensayé Y intenté arreglar el problema en este editor Y aquí se pude solucionar el problema Por eso te digo que este editor y no otro Puede que en otro funcione Pero en este caso utilizaremos este Bueno, primero seleccionaremos tu video Después iremos acá Donde dice editar acá Donde está en esta flechita Vamos Y por defecto esta aplicación lo trae En cero Acá esta parte es la que tenemos que visualizar De resto no movamos nada Es muy sencillo Simplemente subimos el volumen Arrastramos hasta que diga Cien Y acá en esta otra parte Lo subimos también Subimos todo Por defecto lo trae en cero Presionamos Ok Bueno y después de haber hecho esto Seguidamente Indiremos el botón Que dice exportar Aquí podemos poner el nombre del video En este caso Video de prueba Video de prueba Aquí escogeremos la ubicación En que queremos guardar nuestro archivo Pues en este caso Ya está en el escritorio No lo moveré Si quieres ajustar la resolución de tu video Aquí puedes Esto es formato Puedes elegir formato Es una aplicación muy buena también O si necesitas para youtube Pues aquí puedes Aquí de una vez te Te ayuda Es una herramienta útil En este caso solo Se lo haremos exportar Ok amigos Pero en mi caso No lo exportaré Porque yo ya lo exporté Lo tengo exportado Entonces simplemente cierro Este cuadro acá Pero cuando se termine de exportar El de ustedes Simplemente le unden Cae en cerrar Listo No habrá ningún problema En este caso Yo si lo voy a cancelar Lo cierro Y esto es todo amigos Ya estaría full tu video Ya podrías escuchar tu audio Tu música Todo sin ningún inconveniente Les recomiendo esta aplicación Muy buena de verdad Y si no te has escuchado Si te has suscrito a mi canal Por favor suscríbete Dale like si te gustó este video Y espero te haya gustado Y hasta una próxima ocasión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!